José Luis Rivas, inversionistas quieren saber, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas del sector eléctrico latinoamericano a corto y mediano plazo? Gracias Alejandro, el principal desafío viene dado por los esfuerzos políticos de varios gobiernos de la región para intervenir el sector, lo que tiene el potencial de desestimular la inversión, comprometer la calidad del servicio y el desarrollo de proyectos de energías renovables no convencionales tan importantes para el cumplimiento de los objetivos de transición energética. En México, por ejemplo, se está favoreciendo el despacho de las centrales estatales en detrimento del sector privado. En Colombia, los esfuerzos del gobierno nacional para frenar el aumento de las tarifas eléctricas están socavando la confianza de los inversionistas y amenazando la expansión de la capacidad de generación. En Perú, la agitación política de principios de año y la incertidumbre institucional siguen siendo una preocupación. Por el contrario, en el caso de Chile, consideramos que el entorno regulatorio mantiene el equilibrio que le ha caracterizado. Otro de los grandes desafíos deriva de la necesidad de expansión de las redes de transmisión y distribución para apoyar la expansión de las fuentes renovables no convencionales en toda la región, lo que podría representar inversiones superiores a los 10 mil millones de dólares entre 2023 y 2025. ¿Cómo ven el perfil crediticio de los emisores del sector a nivel regional? Salvo contadas excepciones, las compañías del portafolio de utilities en general mantienen perfiles crediticios bastante robustos, apoyados en la estabilidad y predictibilidad de su flujo de caja. Cuentan con estructuras de apalancamiento bastante conservadoras, con medianas alrededor de las cuatro veces y niveles de liquidez que, si bien se han venido moderando, consideramos siguen siendo saludables. Gracias José Luis. Para mayor información sobre esta y otras opiniones crediticias de valor agregado, los invito a visitar nuestra página web. Muchas gracias y hasta la próxima. Inversionistas, quieren saber.